Pasa la vida y el tiempo, no se quede quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿Qué lugar hay ni dar mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Se fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar, volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar